¿Cómo estás, Guilberto? Bien, así me gusta. ¿Vamos a comenzar el cuentito de hoy? Claro que sí. El cuentito de hoy, ¿sabés cuál es, Guilberto? Historia, crío y hombre. Ese es el cuento de hoy. Oiganlo bien, oigan. Hace mucho tiempo sucedió esto que les voy a palabrear, amigo. Hace mucho tiempo. Pero es el caso que esta historia puede suceder en cualquier momento, amigo. En cualquier momento. Y por siempre sucederán cosas como esta que van a oír, amigo. Bueno, déjenme contarles la historia desde el principio. El matrimonio del que les voy a hablar estaba formado por Don Tino y Doña Mina. Tenían mucho tiempo de vivir juntos, amigo. No habían tenido hijos, ni pensaban tenerlos cuando ya estaban viejos. Don Tino y Doña Mina siempre se llevaron bien, aunque tenían ideas diferentes, amigo. Porque mientras Doña Mina era muy religiosa y muy devota, y solo rezando vivía, Don Tino era diferente. ¿Oyílo? ¿Oyílo? Tino, ya me voy. Voy a la iglesia. Hoy hay mis y no quiero perdérmela. Y de ahí, y que no acabas de ir ayer a la iglesia. No me dijiste que ayer jueves era el tal Santísimo. Momento, Tino, momento. Primero, no se dice tal Santísimo. No irrespetes, por favor. Segundo, ¿qué tiene de malo que vaya otra vez yo a la iglesia? Pues claro, ¿qué tiene? Todo lo dejas incompleto por estar yendo a la iglesia. ¿Sos un albañil? Cuando oíes esa campana de la iglesia, lo tirás todo. ¿Qué es eso? Lo siento mucho, Tino, lo siento. Pero yo no puedo faltar a esa misa. No puedo, ya sabes. Bonito estamos, pues. Toda la vida me has malatendido por esa tu devoción. Hay imágenes de palo. No, 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 no. Y toda la vida hemos peleado por eso. Pero vos sabés que soy cristiana, Tino. Mi religión es primero que todo. Que todo, ya sabés. Bueno, bueno, bueno. Pues si te vas a ir, andate de una vez a la porra, mina. Eso sí. Aquí no me traigas estampitas, medallitas y esas chocherías que dan en esas misas. Ya sabés que a mí no me gusta nada de eso. Ya sabés. Sí, sí, ya lo sé. No te preocupes. No te preocupes por eso, Tino. No joda esta. Toda la vida es lo mismo. Que la misa, que la hora santa, que el velorio, que el entierro, que los nueve días, que el rosario. No joda. Yo jamás he andado creyendo en papada. Menos en medallitas, escapularios, cordones de santos. No, 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 no. Eso es puro cuentos. Puro cuentos. Doña Mina, era muy cristiana, amigo. Por el contrario, don Tino, pues, no creía en nada, amigo. En nada. Era como quien dice, ateo. Por eso en su casa no admitía estampías del corazón de Jesús. Ni con la imagen de la Virgen, ni de San José, ni de nadie. De nadie. Bueno, lo que es la vida, sí. Un día don Tino estaba muy alegre. ¿Y sabes por qué, Wiliberto? ¿Oí por qué? ¿Oí? ¡Oíme! Te fijas, te fijas, Mina. ¿Qué te pasó, Tino? Nos sacamos un premio en la lotería. ¿Ah? Nos ganamos mil quinientos pesos. Ah, sí, Tino. Ay, vaya, pues, bendito sea el señor. Señor, bendito sea que te hizo ganarte ese premio. ¿Cómo? Mina. Ajá. Bendito sea, ¿quién dijiste? ¿Y quién fue? El señor. ¿Pero cuál señor? Él te dio la suerte para ganar. Está equivocada, Mina. Bendito sea. Ese tal señor que decís, nada tiene que ver en esto. ¿Cómo? Yo compré el billete con mis reales. En todo caso, el bendito soy yo, que me pequé trabajando para ganarme el dinero. Ese tal señor que decís, ni lo conozco. ¿Estamos? Ni lo conozco. Y no se hable más. Y bueno, así ni más ni menos era Don Tino, amigo. ¿Qué tal? Si hasta decía, quitá de tan incrédulo que era. Pero bueno, Tatachu, el señor, Jesucristo, o Dios mejor dicho, a nadie obliga que lo quieran o que crean en él. No, amigo. A nadie. Juliberto, vos sos libre de creer en él o no, hombre. ¿Sí? Eso es cosa tuya, ¿oíste? Pero bien, un día sucedió que... Mira, Mina. Ajá. Oíme lo que te voy a decir. Ajá, ¿qué te pasa, Tino? ¿Qué me vas a decir? Mira, hoy mismo voy para Nagarote. Tengo que ir a hacer unos mandados. Un dinero que presté y otras cosas. Está bien, Tino, está bien. Que Dios te acompañe. Entonces, ¿querés que te prepare un aliño para el viaje? ¿Eso querés, Tino? Ajá. Eso mismo, Mina. Y además, voy a ir a traerte a la Teresita. La hija de Ñaconcha. La lavandera para que venga a estarse con vos. Para que te acompañe, porque vengo hasta mañana. Estoy de acuerdo, Tino. Ay, estos días me he sentido muy mal. Ay, tengo un dolor por el pecho que no me deja tranquila. Y está bien que la Teresita me acompañe. Precisamente por eso había pensado en dejarte a la muchacha esa. Está bueno, Tino. Perfecto. La muchacha es buena y hace caso. Me puede ayudar mucho. Ay, Dios mediante, yo me voy a curar de este dolor que me tiene un poco peculado. Dios mediante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y de ahí por qué te pone...? No seas dunda, Mina. Dios mediante. Tómate la medicina que el doctor te dio. Y vas a ver que te curás. Tómate la medicina. Dios mediante. Dios mediante. Y así pasó todo, amigo. Don Tino fue por la Teresita, que era la muchacha que, en caso como este, cuidaba y acompañaba a doña Mina. Luego, don Tino partió hacia Nagarote. La tarde estaba cayendo y pronto sería de noche. Doña Mina y la Teresita no entraron al rancho hasta que don Tino y su mula se hicieron un puntito allá, a lo lejos del paisaje. Cuando ya no se podía ver, doña Mina comenzó a quejarse del dolor. Ay, Teresita. Ayúdame, Teresita. Ay, no soporto más este dolor. Siéntese aquí. Siéntese aquí, Doña Mina. Gracias, Teresita. A ver, ¿y ese dolor dónde? Ay, aquí. ¿Por qué no se había quejado cuando don Tino estaba aquí, ah? Ay, ay, no, mía. A mí, con el santísimo corazón de Jesús, me basta y me sobra. Deja a Tino que vaya donde él vaya, sin que sepa nada. Ay, pero... Ay, 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 ay. ¿No tiene alguna medicina para el dolor? Ay, no tiene. Ay, cómo no, mía, cómo no. Ay, ay, en mi cuarto tengo una medicina. Ay, tráemela, Teresita. Sí, cómo no. Anda, por favor. Anda, anda. Aquella muchacha, Teresita, fue al cuarto apresuradamente a buscar el medicamento. Buscó y buscó el medicamento. Apresuradamente también regresó a la silla donde había dejado sentada Doña Mil. Pero cuando regresó ya a los quejidos no se oían, amigo. Y otra persona estaba a la par de Doña Mil, que para entonces ya había muerto, amigo. Sí, ya había muerto. Aquella persona que estaba a la par de ella era un hombre alto, nariz aguileño, de barba bien cuidado, descalzo, de mirada tierna, pero fuerte y enérgica a la vez. La muchacha quedó impresionada al verlo. Entonces, aquel hombre extraño le habló. Detente, hija mía. Ella no necesita de esa medicina. Ella ya no necesita más. Ella está conmigo y junto a mi padre. He venido por ella. La Teresita no pudo resistir más la presencia del extraño amigo. Tiró el frasco del medicamento y salió corriendo. Pero ¿lo qué es la vida? En el camino se encontró con Don Tino, que había dejado unas cosas olvidadas al salir. ¡Don Tino! ¿Qué pasa? ¡Don Tino! Un extraño en la casa. ¡Namina! ¡Namina! ¿Namina qué? ¿Qué tiene la mina? ¿Qué pasó? ¿Quién llegó a molestarla? ¿Quién? ¿Quién? Al fin, cuando la muchacha logró calmarse, pudo hablar todo lo que había vivido, amigo. Don Tino había tenido que regresar al rancho y ayudara a aclarar todo. Y ni dudarlo, Doña Mina se había muerto, amigo. Se había muerto aquella misma noche del dolor en el pecho. Pero, precisamente, al día siguiente en que iban a enterrarla, se hacían los comentarios. Siento mucho, Tino. Siento mucho. Gracias, Estebana. Muchas gracias. Y ve, niño. Al fin se supo quién era el extraño que llegó. La Teresita dice que un extraño estaba en tu casa cuando la mina... Sí, ya lo sé. Yo también lo pude ver cuando llegué, pero... Jamás lo había visto por estos lados. Realmente, era un hombre bien extraño. Cuando llegué, estaba saliendo de la casa. Mmm, qué raro es todo esto, Tino. ¿Quién sería ese extraño, ah? Pues, realmente, no sé, Estebana. Pero, te puedo decir que cuando lo logré ver, como que un soplo de alivio sentí. Y eso que, lo vi de largo. No pude hablarle. Pero, pero, no lograste distinguirlo, aunque sea... Cómo no, pero, como te digo, jamás lo he visto por aquí. Tenía una gran barba. Iba descalzo y como de sotana. Qué raro. Tenía como iluminada la cabeza. Lástima que no pude preguntarle qué hacía en mi casa. Santo Dios, ¿quién sería? Cuando quise detenerlo, ya no pude. Era como si la tierra se lo tragara. Lo seguí, pero, ya no pude verlo más. No pude. Se me perdió a lo lejos. En aquel momento, una de las amigas de Ñamina entró y se fue directo a poner un ramo de flores y una estampa sobre el ataúd. Don Tino vio todo aquello y poco a poco se fue fijando mejor en el retrato de aquella estampa. Pero, hombre, querían a la mina esta gente. Flores, cruces de flores, coronas, las querían. Y hasta estampas le trajeron, como esta. Pero, pero y de ahí. Pero sí. Y... La estampa lo había impresionado, amigo. Había reconocido algo. Tienen aquella estampa. Estebana. Estebana. Vení. Vení. ¿Qué pasó, Tino? A ver, ¿qué querés? A ver, ¿qué? Mirá, niña. ¿Qué? Mirá. ¿Querés decir de quién es esta estampa que está aquí? ¿Quién es ese santo? A ver, Tino, a ver. Ah, no, Tino, este no es ningún santo, no. ¿Y entonces? ¿Y entonces quién es? ¿Quién? Ah, este es una estampa del sagrado corazón de Jesús. Entonces, entonces, pero si este es el extraño que vi ayer en la casa, ¿será posible? ¿Existe, pues? ¿Existe? El sagrado corazón de Jesús existe. El sagrado corazón de Jesús existe. ¡Existe! ¡Existe el sagrado corazón de Jesús! ¡Existe! ¡Existe! Vean, amigos, nadie se explicó en aquel entierro aquellos gritos de don Tino, pero les extrañó que dijera eso de que existía el corazón de Jesús, amigos, el sagrado corazón de Jesús. Todos sabían en el pueblo que él era ateo, no creían en ningún santo, amigos, ¿sí? El sagrado corazón de Jesús, Jesús mismo llegó por doña Elmina, que era su devotee, quien jamás había dejado de rezarle, amigos. Auténtico el cuento, ¿verdad? No me lo van a creer, ¿sí? Lo palabrió mi buen amigo Lotario, hombre. Él lo mandó, Lotario. Y esto sucedió en Santo Domingo frente al cine, Santo Domingo Chuntal. Todo el pueblo lo sabe, auténtico, amigos. ¡Ahí nos vemos, Juliarto! ¡Ahí nos vemos, Juliarto! El cuentito de hoy es muy bonito, hombre. Me lo palabrió hace mucho tiempo mi tata. El cuentito de hoy se llama Don Braulio Lutero Gómez. Como les decía, un cuento que me lo palabreaba mi tata hace muchos años. Cuando las revueltas de antes, hace muchos, pero muchos años. Pero mejor, oigámoslo. Oigan, oigan. Gracias a Dios que terminó la guerra, Braulio. Gracias a Dios. Ay, gracias a Dios que la ganamos, Pertilda. Ganamos la guerra. El partido está en el poder. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. ¿Y te van a dar algún puesto, Braulio? Que no pertenezco al partido, pues. Ya me dieron mi asignación en el presupuesto. Ya me nombraron. Ay, pero la vaina es que ahora ya no trabajás. Solo bebés. Ni tanto, Pertilda. Unos traguitos que me echo a tiempo. Nos vemos, Pertilda. Voy a dar una vuelta. Ahí nos vemos. Había pasado una de aquellas tantas pseudorrevoluciones. Pseudorrevoluciones de antaño. Un partido había caído y el otro se había encaramado en el poder. Era la historia de siempre. La misma historia. Y Braulio Lutero Gómez había quedado bien parado. Por eso no trabajaba. Se pasaba todo el día en el billar del pueblo. Y diario se picaba. Diario bebía guaro. Claro, esto... Esto que les cuento. Era en los tiempos de antes. Las calles eran de tierra sin pavimentar. Sin los eléctricas. Los eléctricas no había. Eran los tiempos de los cachurecos. Y en las cantinas del pueblo Braulio bebe y bebía. Bebía siempre. Suéntenos. Servime el otro que para eso pago, carajo. Oiga, mi hombre, no tiene miedo que venga la soldadeca y se lo lleve. ¿Por qué? Porque dicen que es prohibido andar bebiendo, ¿verdad? Y que el que vean borracho en la calle se lo llevan por eso. ¿Y si vienen qué? Para eso nos mandamos los cachurecos. Recuérdese que el otro día, ¿verdad? Con todo y que usted es cachureco, ¿verdad? Con todo y que peleó en la guerra. Con todo y que es amigo del general. A mí ya no se lo llevaron preso a usted, hombre. Pero ahí nomás me sacaron. Y te fijas qué divertido, ¿se entiende? Un soldado se lleva preso a 14 soldados. ¿Cómo es eso, don Braulio? No lo entiendo, hombre. Que un soldado se lleva preso a 14, ¿dije? Mirá, Centeno, cuando a mí me lleva preso un soldado, se está llevando preso a 14 soldados. Eres muy bruto, don Braulio, pero ya no le entiendo nada, hombre. Bueno, bueno, servime el otro y deja de hablar, Centeno. Acordate que yo peleé en la guerra. ¿Eso es todo? Sí, pues. Claro. Yo no he sabido que usted haya peleado, don Braulio. Usted le pasó toda la guerra metido en su casa. Bueno, es que yo soy político. Y los políticos peleamos en otra forma. Yo soy cachureco y los cachurecos mandamos ahora. Servime el otro trago pronto. Está bien, don Braulio, está bien, hombre. Aquí está, hombre. A ver, a ver, a ver. Y la mujer chiquella en la jodida. A ver, a ver, a ver. Qué rico. Ay, carajo. ¡Viva el Partido Conservador! Contestá, Centeno. Contestá. Está jodido, Alcantina se quedó como un cementerio. Contestá, jodido. ¡Viva el Partido Conservador! Que viva, pues, hombre, hombre. Si usted lo dice, pues, que viva, hombre. Que viva el Partido Conservador. Que viva. Que viva, hombre. Diga que viva. Que viva. Contestá, César Cáceres. Sí... Así se pasaba en ti el tal Bravio Lutero Vome. Bebiendo guaros y echándoles vivos al partido. Así vivía. De su casa a la cantina. De la cantina a su casa. Todo el santo día. Encantado con aquella revolución que había ganado su partido. Y mientras bebía tenía largas conversaciones con el cantinero. Hombre, se entenó. ¿Qué decía, hombre? Servíveno. Mira, don Bravio, yo le voy a decir una cosa, hombre. Hace como dos horas me pilló el último trago. Digo, qué perro te he jodido. Entre más guaros vendás, más reales ganás. Bueno, eso sí. Y tiene razón, ¿verdad? Pero es que, bueno, hasta está bien picado y hambre. ¿Picado yo? Sí, hombre. Y si viene algún soldado, se lo lleva a preso. Y qué pierdo, Centeno, qué pierdo. Más bien me da risa. Le da risa. Un soldado se lleva a preso a 14 soldados. Servíveno el otro pronto. Bueno, pues y servílo, pues. Como servílo, pues servílo está, ¿verdad? Aquí lo atiendes, hombre. A ver, sabe por lo que se pone lo más cerca de la boca. A la pucha, que no, hombre. Sabes una cosa, Centeno. Sabes. Sabes lo que me gusta de todo esto. Ajá, hombre, hombre. Que todos los liberales están presos. Es claro. Todos mis enemigos están en la reja. Me la están pagando todititititito. No hay un liberal que esté libre. Estás claro, Centeno. Estás claro. Bueno, pues, hombre. Pues sí, hombre. Estoy claro, don Braulio. Pero en realidad, pues, no entiendo eso. Soy hombre. Así vamos a vivir los otros, pues, eternamente en este país. O en los liberales, que han preso los cachurecos. O en los cachurecos, que han preso los liberales. Eso no es vida, amigo. Eso no es vida. ¿No? No, eso no es vida. Claro que es vida. Para usted será, pero para yo no. Claro que es vida. Nos estamos desquitando. Servíveno el último. Mira, don Braulio. Yo no es que no quiera venderle, ¿verdad? Pero los soldados se lo pueden llevar preso a usted. Hay orden de llevarse a todo bolo que encuentren. Hombre, Centeno. Veme bien. Veme bien. Y lo ve yo. Mira que puedo hacer el piche. ¿Lo ve? ¿Esto está en bolo para que me lleven preso? No, vieje, don Braulio, hombre. Si se está cayendo de bolo ya. Si me estoy cayendo. ¿Yo? Se está cayendo, hombre. Mire, y allá viene un soldado. Mire. Si quieres, esconde aquí detrás del mostrador. O detrás del romper. No, 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 no. Yo me pongo frente al peligro. Yo soy Braulio Lutero Gómez. ¿Qué carajo? Conservador hasta las callas. ¡Viva el partido conservador! Vamos a ver qué va a decir el soldado. Vamos a ver. En efecto, un soldado, un kaitudo como les decían en aquellos tiempos porque usaban kaites en vez de zapatos, se acercaba a la cantina buscando borrachos. Don Barrio se tambaleaba, pero estaba de pie. Cuando llegó el soldado, por cierto, muy amanerado y de algo caballeroso. Amigo, ve, yo lo siento mucho, pero va a tener que pasar preso. ¿No sabe usted que es prohibido haber a estas horas? ¿Preso yo? Sí, señor. ¿Yo? Pues sí, usted. Oiga, amigo, yo soy conservador de cepa. Bueno, no le pongo. Amigo de mi general, de Emiliano, el cadego. Vea, vea, señor, usted podrá hacer lo que quiera, pero yo en realidad, crea lo que yo aquí, pues lo siento, ¿verdad? Usted podrá ser amigo de quien sea, pero yo cumplo órdenes. Y órdenes, usted sabe, pues que son órdenes. Así me gusta, carajo. Así me gusta. Así debe cumplir un buen soldado del gobierno, conservador. ¿Te fijas en Teno? Esto es ser un buen soldado. Solo por eso lo invito a un trago, soldado. ¿Cómo? Vea, amigo, no me falte al respeto, por favor. Pase a la Bartolina, va preso. Solo un traguito, hombre, soldado. Un traguitito, sabroso. Vea, don Bravo. Le ruego, le ruego obedecer. Si no quiere que yo tenga que usar otra forma para llevármelo. ¿Otra forma? ¿Me entiende, don Braulio? Está bien, soldado. Está bien, ante tantas y poderosas razones. Pero entonces solo le pido un favor. Un favor. A ver, ¿cuál es ese favor? Deje echarme otro traguito más. Lo veo, soy chiquitito. En cuanto me eche el otro, entonces me llevo a preso. ¿Estamos claros? Ni un minuto más, ni un trago más, don Braulio. Por favor, usted pasa a preso ya o lo saco por la fuerza. Está bien, está bien, soldado. No me echo el último, por favor. No, 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 ven, ven a preso. Está bien, pues, vamos. Ahí va, vamos. Venga para acá. Y don Braulio no tenía más remedio que pasar preso a la Bartolina del pueblo. Muchas veces se le vio caminando tambaleante con el soldado detrás directo a la cárcel. Pero lo curioso era que aquello, en medio de su borrachera, le causaba risa a don Braulio. Y pasaba por las casas de sus amigos y se seguía riendo. ¡Adiós, Joaquín! Ya viste que voy preso, ¿verdad? Sí, hombre, Braulio. Lo que no me explico es por qué te vas riendo. Vas preso y te vas riendo. ¿Por qué? Voy preso, Joaquín. Un soldado se lleva a 14 soldados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hombre, francamente, que este Braulio es tan loco. Acabo de creer que se está volviendo loco. El guaro lo está trastornando. Dame la chiva, Joaquín, para darme un sorbo. ¿Te das cuenta, Joaquín? Un soldado se lleva a preso a 14 soldados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A 14 soldados! ¡A 14 soldados! ¡Qué lindo, carajo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, no hay que hacer. Está loco. Loco, loco. Un soldado. Braulio se está volviendo loco. Cuando salga de la cárcel, lo voy a ir a visitar. Pobrecito, pobrecito. ¡Viva el partido conservador, Joaquín! ¡Viva el partido conservador! Mmm, sin lugar a dudas. Está loco. Completamente loco. Loco de remate. Pero nada de loco tenía el tal Braulio Lutero Gómez. Si acaso sería vividor. Pero loco no. ¿Qué diablo? Nada de loco. Durante varias ocasiones lo echaron preso. Y siempre iba repitiendo por las calles. Aquella cosa de que un soldado se lleva preso a catorce soldados. Y por fin su amigo don Joaquín no se aguantó y lo visitó en su casa estando Braulio bueno y sano. Los encontró a don Braulio y doña Bertilda. Buenos días. ¿Cómo está Braulio? ¿Cómo ha seguido? ¿Está mejor? ¿Cómo que sí estoy mejor, Joaquín? Yo no estoy enfermo. Ay, ¿por qué venís preguntando eso? Bertilda, ¿no ha estado enfermo Braulio? ¿No es que estaba trastornado? No, Joaquín. Braulio está bueno y sano. Bueno y sano. Pero ve, Bertilda. La verdad es que Braulio, aunque lo veas bueno y sano, tiene sus cosas de locura. Marta, fíjate que cuando algún soldado lo lleva preso, él va repitiendo por la calle que un soldado se lleva preso a catorce soldados. Y es verdad, Joaquín, es verdad. Cuando a mí me lleva preso un soldado, en realidad se lleva preso a catorce soldados. A ver, a ver, explícame, Braulio. Pero, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Mira, Joaquín. Vos sabés que yo he sido vocal del partido, ¿verdad? Sí. Soy de la directiva del partido. Sí, sí. Ya lo sé. Bueno, pues, como ahora estamos mandando, estamos en el poder. Yo tengo sueldo en el presupuesto nacional. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver? Muy sencillo, hombre carajo. Como yo no desempeño ningún trabajo, pues entonces mi sueldo sale a través de la planilla de los soldados. Tengo catorce sueldos de soldados. Catorce veces estoy enganchado en el ejército. Recibo catorce sueldos como soldado. ¿Lo entendiste? ¿Estás claro? Por eso cuando un soldado me lleva preso, se está llevando preso a catorce soldados. ¿Entendés ahora, Joaquín? ¿Lo entendés? Hombre, entiendo, entiendo. Pero francamente, ¡qué sinvergüenzada! ¡Qué sinvergüenzada, carajo! ¡Qué leperada! ¿Qué tal, Willy? Tenía catorce sueldos. Algo así como catorce puestos fantasma. Pero el dinero le llegaba Claro, le llegaba Y vivía bebiendo guar Gracias a Dios que Esos tiempos ya pasaron, Willy Historias del pasado, Willy Mi tata me lo decía Que esto fue verdad, Willy, ¿viste? Fue verdad